No entiendes, aprender que irme, no te quedes triste No entiendes, aprender que irme, no te quedes triste Lo recuerdo como ahora es pelunar de la llamada Un poco más, las cuatro de madrugada En pocos segundos la vida le cambiaba El destino le juzgaba, la destrozaba La pierna muy pesada de camino hacia la sala Sensación en todo el cuerpo y le temblaba Tranaba, juzgaba la mente de traicionarla A este el alma tenierizada Instinto de madre, sabía que algo pasaba Que sufrió el destino hacia su entrada Pensaba en la palabra y la rezaba Y le pedía al todopoderoso y siempre asignaba No entiendes, aprender que irme, no te quedes triste No entiendes, aprender que irme, no te quedes triste En aquel momento todo era un misterio Mientras le explicaba mucho más Le gritaba, no le digas mira la verdad Hasta allí ya llegó y no se pudo contener El suelo visitó sin poderse detener Como una película rodaba a su familia Recordaba y pensaba lo que viviría Luego de horas levantar una camilla Que le hicieran despertar de esa mala pesadilla Que le hicieran despertar de la pesadilla Que le hicieran despertar Del principio al final ya no recordaba nada Solamente la voz dulce que le cantaba Solamente la voz que cantaba Su hijo No entiendes, aprender que irme, no te quedes triste No entiendes, aprender que irme, no te quedes triste Madre por favor, entiendeme, soy el fruto de tu vientre Entiendeme por favor, madre mía Así para amarte, cuidarte Por eso nunca vas a entender En por qué tuve que marcharme El señor me mandó a buscar Déjame ir en paz Tú esas noches que pasaste en vela Esperando por mi llegada No sabes lo mucho que lo siento